Al derrotar a Unión Española por un tanto a cero, con este resultado los hispanos quedaron eliminados de los play-offs. El jugador del partido fue los 71 minutos de obra de Fernando Rata Rodríguez, delantero argentino. Luego del partido, los ánimos se caldearon, los jugadores de Unión le pidieron explicaciones al árbitro, incluso se empujaron entre ellos. La cosa fue agarrando cada vez más temperatura, llegaron carabineros, y aquí vamos a ver cómo el encaputo incluso agrede a un guardián de la fuerza pública. Ahí tenemos la agresión de Caputo. Veamos lo que pasó en el túnel. No, Leonardo, no se pudo clasificar, Leonardo. ¿Por qué se titubeó? ¿Por qué se titubeó? ¿Por qué se titubeó, Leonardo? ¡Aguerde! 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 ¡Auble! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Para, para! ¡Pero no hay venida! ¡Para! 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 Si alguien no quiere hablar, 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 si Las cosas estuvieron...